¿Dónde está? Ese instrumento que es uno así, tan bonito, que hay que mojar esa caña, se seca mucho con el grado de los dedos. ¿No lo conocéis? Antes que le hayan salido los instrumentos, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar ahora a la planta travesera. Y es la que tocaba ahora mismo. Y va a salir a tocar la planta travesera violenta clave. Gracias. No, para después. Eso es para después. Es Ismael. Sí, es Ismael. ¿Quién es? Es mi hermano. Es mi hermano y otra tiana, ¿verdad? Y te va a acompañar. ¿De verdad? Bueno, ¿qué vais a tocar? Vamos a tocar dos. Venga, dí. Primero, We Shall Have a Come. Y después, ¿Cómo me voy a tocar? ¿Se va a tocar? ¿Cómo es? ¿Cuándo queráis? ¿Qué es eso? 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 Amén. Amén. Bueno, voy a escuchar. Ojo es una para seguridad. Es una canción de la vida de Brad, de Bonos Paz. Y, bueno, este vídeo es muy simple. Y hay una parte donde se silba. ¿Con los peces? Bueno, es así. ¿Con los peces? ¿Con los peces? ¿Es la piscina? ¿Es la piscina? ¿Con los peces? Es la piscina. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues, pero la parte final, hacemos el estilo de las veces, luego sube un tono. Sube un tono. Y se ha pillado. Bueno, o es otro mejor sale. Sube un tono. Sube un tono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!